Hola chicos, voy a hacer un sorteo y bueno, para participar ahora tienen que hacer, hay unas reglas, bueno, primero suscríbanse, denle like y comenten, los ganadores van a tener mascotas gratis y bueno, como se dice, hay muchos que van a participar así que espero que no se decepcionen cuando yo elija a los ganadores, así que por favor no se decepcionen porque quedaría triste en la vida y bueno, vamos, yo voy a decidir los ganadores y entonces después les dejo mi, como se dice, mi cuenta de Roblox, así se las doy y mascotas gratis, no estafo así que bueno, así que denle like, comenten, suscríbanse y bueno, espero que ganen, besos